Entonces, para elaborar nuestra base de empanizado rápido, que vamos a terminar en la freidora de aire, vamos a colocar el doble de la cantidad de fécula de maíz que de harina de maíz. Por lo que vamos a agregar, si agregamos media taza de fécula, vamos a agregar únicamente media taza de harina. Aquí vamos a agregar también la base del sazón. Entonces, vamos a ir también partiendo medio limón, el cual vamos a exprimir, al mismo tiempo en que vamos a ir agregando el agua, el cual está helada, no a temperatura ambiente, sino que helada. Y aquí, mientras terminamos de derretir la mantequilla maría, apagamos nuestra sartén. Y así, nosotros vamos a ir mezclando. La mezcla del empanizado, vamos a formar un volcán al centro del mismo, con una cuchara. Muy bien. Y sobre el centro del volcán, nosotros vamos a ir colocando, primero, la taza de agua que requiere la receta, al centro del mismo. Agregando la taza de agua, vamos a ir exprimiendo medio limón. Así que vamos a rápidamente mezclar los líquidos, que ya mencionábamos, es agua, únicamente agua, mantequilla maría y el toquecito del jugo de limón. A medida que se vaya formando la masa, vamos a ir agregando mayor cantidad de agua, vean, hasta que podamos formar una masa con una densidad similar a una masa de panqueques. Así de denso, ni más ni menos, o casi como un pastel. Recordemos que esto es únicamente una base ligera de empanizado. No quiere decir que vamos a empanizar por completo, o que va a quedar como un pollo frito empanizado. No únicamente serán los trocitos individualmente cocinados, pero llevarán una ligera base crocante, que aparte le brindará el aroma y el sabor a los trocitos. ¡Gracias!